Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República De nuevo saludamos a la población que está muy atenta del trabajo de esta Comisión de Salud a nuestros colegas diputados, igualmente doble bienvenida al representante del Ministerio de Agricultura y al Director Nacional de Medicamentos y a su equipo técnico El Salvador desde el inicio del gobierno del presidente Bukele ha venido trabajando por poner la salud como eje central prioritario para el gobierno y hemos visto como poco a poco se ha ido ordenando el sector haciendo inversiones estratégicas de hecho el presupuesto más alto en la historia en salud es gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele estamos claros que falta mucho, que estos cambios están haciéndose de raíz porque necesitamos que la población esté completamente protegida de cualquier amenaza para su salud sabemos muy bien que venimos de una historia en donde las mafias relacionadas a la salud y las mafias políticas hacían compadrazgos para beneficiarse y por eso propiciaban un desorden regulatorio en El Salvador de esa manera, por un lado se tenía la regulación de bebidas por otro lado la regulación del tabaco por otro lado la regulación de productos agrícolas y por otro lado la entidad reguladora de medicamentos ¿Cómo funcionan los países desarrollados para proteger de mejor manera la salud de sus habitantes? Creando entidades regulatorias con suficientes capacidades que puedan hacer una vigilancia integral de todos estos productos para que esta vigilancia en el mercado le permita a la población tener protección a su salud y no exponerse a productos que amenacen su vida como ha ocurrido por mucho tiempo en El Salvador el mercado ilegal farmacéutico, el mercado ilegal de alcohol el mercado ilegal de bebidas, el mercado ilegal de tabacos prosperaron porque no había suficiente regulación o la regulación estaba débil y dispersa ¿Qué estamos ahora presenciando? El nacimiento, que eso es lo que vamos a discutir a partir de hoy el nacimiento de una institución reguladora con más capacidades el nacimiento de la superintendencia de regulación sanitaria para entenderlo de mejor manera una especie de FDA que tiene Estados Unidos o las agencias sanitarias como Anvisa, Invisma, la Cofepris que son entes reguladores, que tienen una historia de regulación muy fuerte y que integran todos estos aspectos para que no quede desprotegida la población con esta introducción entonces le damos la bienvenida a las autoridades para que puedan desarrollar la materia que hoy estamos discutiendo y de esa manera ir haciendo las observaciones en el camino Muchas gracias presidente Gracias diputado Bien, entonces vamos a cederle la palabra al licenciado Noé García en ese orden luego a los representantes del Ministerio de Agricultura Y poder comentar un poco respecto al proyecto de la ley de la superintendencia de regulación sanitaria Como se ha expresado aquí creo que es un proyecto muy interesante que busca o tiene como propósito o finalidad último garantizar en todos los aspectos la salud de la población Al final como lo dice OMS una única salud o una salud ¿Qué significa? Aglomerar todos los productos que tienen incidencia sanitaria o incidencia en la salud de la población Desde los medicamentos cosméticos, higiénicos y dispositivos médicos de uso humano hasta los medicamentos cosméticos, higiénicos y dispositivos médicos de uso veterinario Llámense también los alimentos, bebidas para uso humano, para uso animal y los insumos para uso agropecuario como el tabaco también y las bebidas alcohólicas que todos inciden directa o indirectamente en la salud de la población y por eso también es necesario poder aglutinarlos en una sola institución que sea más fuerte, que sea más robusta para garantizar la regulación total de estos productos Es así que este proyecto nace con el propósito de que la DNM se transforme La base de la superintendencia es la Dirección Nacional de Medicamentos y creo que la Dirección Nacional de Medicamentos tanto a nivel regional, a nivel nacional ha tomado una fortaleza y una reputación grande No solo en la regulación, sino también en cómo se puede buscar un equilibrio entre garantizar la salud y garantizar la libertad económica Claro, entre un conflicto entre ellos prevalece la salud En ese sentido me interesa destacar algunos puntos que ya hemos conversado en esta comisión La DNM nace en el 2012, claro, nace en el 2012 y avanzó la Dirección Nacional de Medicamentos Pero, claro, a partir del 2019 se hacen unos cambios importantes 2020 comienza la pandemia por COVID-19 A pesar de eso se hicieron cambios trascendentales Se comienza a actualizar la normativa y emitir nuevos cuerpos normativos como el reglamento técnico salvadoreño para la elaboración de mascarillas de uso médico Pero aparte de eso, cuando se da el cambio de gobierno y asume el presidente Nayib Bukele hay líneas estratégicas prioritarias Garantizar seguridad, calidad y eficacia pero también garantizar accesibilidad y disponibilidad de los productos que nos corresponden regular Pero aparte de ello es cómo se iba a avanzar fuertemente y trascendentalmente en la automatización o digitalización de los trámites ¿Para qué? Para eliminar totalmente la corrupción y para poder simplificar trámites y mejorar tiempos de respuesta Claro, sin dejar de regular Por eso mencioné buscar un equilibrio entre la salud y la libertad económica También, perdón También ahí en 2021 comienza agilización de los procesos Se reducen considerablemente los tiempos de respuesta Y aquí en la asamblea las gremiales que son objeto de regulación de la DNM han expresado cómo se han mejorado tiempos de respuesta A nivel regional se ha expresado la gran labor que ha realizado la DNM articulada con las demás instituciones de gobierno para mejorar tiempos de respuesta para ser más atractivos para la inversión para robustecer el conocimiento de la institución y el conocimiento del personal técnico 2022 se fortalece actividades de vigilancia Claro, se trata, como dijo el presidente Bukele cuidar al buen empresario y castigar al mal empresario o castigar a aquellos que están jugando con la salud de la población tratando de falsificar productos tratando de ingresar productos de contrabando y por eso es si mejoramos tiempos de respuesta y atacamos la falsificación y el contrabando significa que estamos cuidando al buen empresario y lo más importante estamos garantizando la salud de la población y 2023 avanzar fuertemente en la innovación totalmente en eso Sigamos, por favor Algunas mejoras implementadas en la DNM que queremos destacar pues hemos impulsado otros cuerpos normativos que hemos mencionado aquí cuerpos normativos para regular dispositivos médicos cuerpos normativos para la regulación que corresponde de productos cosméticos e higiénicos y claro, cuerpos normativos en los cuales entra en conjunto el Ministerio de Salud y DNM creo que el propósito es erradicar problemas de raíz problemas de raíz que afectan económicamente al país y afectan a la salud de la población era un poco complicado que desde hace años se hablara de la dificultad de los importadores y fabricantes de suplementos nutricionales y alimenticios que al final es una competencia compartida entre DNM y Ministerio de Salud cuando en otras instancias o en otros países esos productos están regulados en una misma institución ¿cómo es posible que hace años el Ministerio de Salud decía este producto no es de regulación mía y la DNM decía lo mismo? entonces ¿quién se hacía cargo de ese producto? ¿cómo ingresaban esos suplementos nutricionales o alimenticios? que eran necesarios para la población y que eran necesarios para tener inversión en el país sigamos también es necesario mencionar la ley de mejora regulatoria y la ley de eliminación de barrera burocrática claro, el propósito es que los empresarios los inversionistas quieren tener certeza de los requisitos y que no exista variabilidad de los requisitos como decimos jurídicamente certeza jurídica de que los requisitos se mantienen estables que los criterios de los trámites se van a mantener estables así que dándole cumplimiento a estos dos cuerpos normativos damos certeza jurídica a nuestros regulados a los que día a día hacen trámites a los empresarios también a nuestros regulados sigamos y claro aquí destacó convenios pero en esta presentación me interesa destacar dos convenios el convenio que se suscribió con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en enero de este año y también el convenio que se suscribió con el Ministerio de Salud en el primer trimestre de este año respecto a qué a cómo la DNM puede extrapolar esas muy buenas prácticas que se han implementado en las áreas de alimentos bebidas tabaco y alcohol y en las instancias de las áreas de medicamentos cosméticos higiénicos y alimentos de uso veterinario y en las áreas de insumos para uso agropecuario cómo podemos mejorar tanto en la simplificación de trámites mejora el tiempo de respuesta y avanzar en la automatización así que y como lo ha dicho el señor presidente Nayib Bukele el propósito es cómo nos articulamos cómo dejamos de ser islas y articulándonos cómo podemos mejorar todos en conjunto siendo un solo gobierno sigamos y claro la innovación en sistemas informáticos lanzamos la ventanilla electrónica que va de la mano con el plan Juzcatlán de poder tener un gobierno electrónico claro las dificultades de ir ordenando las bases de datos que se tenían desde que nace la DNM en el 2012 cuando se traslada toda la información de la junta de vigilancia de la profesión química farmacéutica a la DNM y comenzar a ordenar toda esa información en esta comisión yo expresé que habíamos cancelado 66 mil registros de productos algunos que desde 1970 y algo no se habían actualizado ¿con qué? con el propósito de tener registros públicos actualizados poder digitalizar los expedientes y tener los expedientes al día y ese es el propósito de poder tener una autoridad reguladora fuerte una autoridad reguladora que sea de referencia una autoridad reguladora que sea como los países de primer mundo que es a lo que se les apuesta sigamos posicionamiento regional y reconocimiento internacional de la DNM eso es importante y que eso con transformarla en una superintendencia de regulación sanitaria es seguir manteniendo esto y crecer todavía en estas áreas en las áreas del reconocimiento regional porque se trata de crecer en el reconocimiento regional aún más porque se ha crecido en el área de alimentos bebidas, tabaco y alcohol pero se trata de seguir creciendo y más rápido también en las áreas de los productos veterinarios alimentos veterinarios insumos agropecuarios también tener un reconocimiento regional a nivel SICA y regional a nivel de las Américas también y claro el desarrollo institucional el desarrollo institucional que se trata también de que el conocimiento científico que estamos generando en estas áreas también lo publiquemos y motivemos al equipo que tenemos en estas áreas a seguir generando ese conocimiento y publicándolo motivándolo a la investigación porque es un pilar importante en todas las áreas del conocimiento impulsar la investigación y claro el fortalecimiento de competencias porque nosotros hemos apostado fuertemente a la capacitación con el apoyo del Ministerio de Economía con el apoyo de la Secretaría de Innovación con el apoyo de la Secretaría de Comercio e Inversión y claro con el apoyo de OPS y de otras instancias hemos capacitado el personal hemos enviado a personas a capacitarse a Corea del Sur en el tema de alimentos ya en el tema de productos veterinarios y claro en el tema que nos corresponde naturalmente como DNM en el tema de medicamentos cosméticos higiénicos y dispositivos médicos de uso veterinario y claro como lo expresé en esta comisión también como formamos profesionales como le generamos fuentes de empleo también a los jóvenes motivándolos a estudiar las carreras que necesitamos en este momento ahora hablando ya de la superintendencia ya no solo estamos hablando de motivar a los estudiantes de educación media a estudiar química y farmacia ingeniería biomédica ya en quinto año ya salen contratados ahora se trata de motivar a los estudiantes de educación media a estudiar veterinaria a estudiar ingeniería en alimentos a estudiar también ingeniería agronómica y otras similares agroindustria que es lo que va a necesitar la superintendencia de regulación sanitaria y es lo que van a necesitar nuestros inversionistas aquí porque digamos este fin de semana se apoyó a un inversionista que tenía el deseo de ver terreno para comprar terreno y construir una planta de fabricación de insumos para usos agropecuarios miren que importante toda la visión que se le está dando al país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de agricultura propiamente tal y claro hay que destacar esto que esto es importante para ser atractivo para la inversión ¿qué tiempos de respuesta vamos a garantizar? porque eso es lo que preguntan los empresarios claro garantizar estos tiempos de respuesta no significa que no se va a regular se va a regular como corresponde se va a garantizar esa única salud es decir garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos de los alimentos humanos para uso humano y para uso animal de las bebidas de las bebidas alcohólicas del tabaco de los derivados del tabaco de los productos veterinarios medicamentos cosméticos higiénicos y dispositivos médicos de uso humano y de uso veterinario pero también los insumos de uso agropecuario hablemos de los fungicidas pesticidas de los fertilizantes como tal de los plaguicidas de las semillas como tal que se utilizan garantizar la buena tramitología para ser atractivos y contar con un debido abastecimiento de estos insumos de uso agropecuario para nuestros agricultores de esta manera también es una medida estratégica y trascendental para garantizar la soberanía alimentaria para apoyar también a los agricultores como podemos mejorar los trámites mejorar es decir simplificar y mejorar tiempos de respuesta para estar abastecidos de los insumos que necesitan nuestros agricultores y aquí podemos ver algunos tiempos de respuesta claro todavía hay algunos trámites que mejorarán sus tiempos de respuesta trámites que van a ser de un día hábil ya con la automatización total que estamos avanzando pero también trámites que van a ser de un día hábil en las otras áreas que se ha avanzado fuertemente y claro señalo y destaco que siempre se va a regular ¿por qué? porque regular no significa entorpecer para nada sigamos ahí están las mejoras de tiempo de respuesta que hemos logrado desde la DNM y mejoras de tiempo de respuesta también que se han logrado en el tema de alimentos bebidas tabaco y alcohol y en el tema de agricultura en el tema de insumos de uso agropecuario en el tema de medicamentos y productos afines de uso veterinario se han ido mejorando tiempos de respuesta también estos son solo de DNM los tiempos también en las otras áreas se han mejorado a partir de esa alianza que se ha hecho Minsal DNM MAC DNM somos un solo gobierno no somos islas tenemos que apoyar el Ministerio de Economía nos apoya fuertemente a todos sigamos proyectos en ejecución desde la DNM que se van a seguir ejecutando simplificación y digitalización de los trámites de registro sanitario y modificación posteriores al registro farmacéutico ahí vamos lanzando va a ser un único sistema informático y aquí hay que señalar que con la llegada de Google vamos a avanzar más rápidamente en esta automatización eso es estratégico esa visión del señor presidente para poder automatizar rápidamente esto y poder contar con una superintendencia de regulación sanitaria totalmente digitalizada o automatizada la implementación de firma electrónica yo ya firmo electrónicamente parte de mi equipo ya está implementando firma electrónica conforme vamos avanzando en los sistemas informáticos el equipo va a comenzar a firmar electrónicamente para mejorar tiempos de respuesta y aparte de eso la visión es que los usuarios ingresen sus trámites firmando electrónicamente que todo se haga totalmente en línea claro con seguridad informática como corresponde la interoperatividad de los sistemas con el registro nacional para que necesitamos un técnico verificando si el DUI está vencido o no que se integre en los sistemas tal cual se ha integrado el sistema de la DNM con el sistema del centro importaciones exportaciones del PCR fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que llevamos encaminados a eso con este proyecto de poder ser una superintendencia y poder asumir los otros retos el hub de evaluación de equipo protección personal OPS también apoya este tipo de proyectos que significa el apoyo de OPS se va a centralizar en la superintendencia y podemos ser más eficientes más eficaces estandarización de criterios de evaluación también ¿a qué se refiere esto? a limitar un poco la subjetividad del evaluador ¿qué significa? que se le dé el mismo criterio en los trámites que corresponde que el antecedente se respete y claro el plan de capacitaciones se trata de capacitar a nuestros usuarios tanto en el Ministerio de Agricultura como en el Ministerio de Salud y en la DNM se implementaron planes de capacitación para los usuarios lo que nos interesa es que nuestros usuarios colocan los criterios del regulador requisitos para inscribir una farmacia o para inscribir una veterinaria observaciones más frecuentes y formas de subsanarla de una manera simple sencilla hacerle llegar esta información a nuestros regulados a nuestros usuarios a nuestros representantes en todo el mundo a nuestros embajadores a los encargados de comercio de nuestras embajadas para que esta información la trasladen a las personas que quieran invertir en el país o que trasladen esta información para ser atractivo al país para la inversión las agencias homólogas y esto es importante destacarlo que esta idea o este proyecto estratégico del señor presidente de crear una superintendencia de regulación sanitaria no es nada del otro mundo ahí podemos ver en el Canada FDA COFEPRIS México que claro son más amplios que la DNM son reguladores de referencia que tienen un estatus a nivel mundial y eso es lo que se busca con la superintendencia de regulación sanitaria ya encaminarnos a medicamentos también como estamos pero también medicamentos de uso veterinario dispositivos médicos de uso humano y de uso veterinario alimentos y bebidas sustancias químicas productos para el control de plagas eso es Canadá FDA tiene tabaco tiene productos veterinarios tiene alimentos y bebidas y si hablamos de COFEPRIS México es más amplio todavía COFEPRIS México es más amplio claro es una institución federal también pero es amplio en el tema de lo que ya regula la DNM en lo que está regulando en este momento el Ministerio de Salud y en lo que está regulando en este momento el Ministerio de Agricultura y como se fijan no es nada del otro mundo es un proyecto estratégico apostándole a ser un país de primer mundo un país que garantice totalmente la salud de la población tenemos INVIMA Colombia tenemos Brasil tenemos Argentina que son países y son agencias reguladoras que OPS OMS y otras instancias de Naciones Unidas encargadas de garantizar la salud de la población los catalanes se dialogan como autoridad de referencia y es lo que buscamos respecto a la ley de la superintendencia para aterrizar un poco respecto a esto porque aquí hay que destacar que la ley de la superintendencia la lectura que han dado principalmente habla de la creación de la superintendencia y el otro punto importante es que esa ley hace referencia a la DNM se transforma en una superintendencia y asume las competencias de alimentos bebidas tabaco y alcohol del Ministerio de Salud de la Dirección de Salud Ambiental y absorbe las competencias del Ministerio de Agricultura respecto a insumos de uso agropecuario medicamentos cosméticos higiénicos y dispositivos médicos de uso veterinario y alimentos para animales eso es lo que dice en pocas palabras esa ley y aparte de eso es la estructura que va a tener la superintendencia y esa etapa de transición que debe de tener para que todo se haga en orden para que no desde febrero del 2022 están en el mal apoyando que desde finales del 2021 la DNM está en la DISAM apoyando estos proyectos se nos pidió como DNM apoyar este proyecto en el sentido de apoyarles a mejorar tiempos de respuesta simplificar es decir equipo la DNM estaba apoyando estas áreas jurídicamente técnicamente informáticamente desde gestión de la calidad y aquí se establece la superintendencia en pocas palabras regular significa todas las funciones regulatorias desde la investigación hasta la vigilancia eminentemente tal porque la investigación luego va a la etapa de comercialización y las otras etapas pero desde la investigación hasta la vigilancia como tal de todos estos productos que hemos mencionado registro sanitario el reconocimiento de registro de todos los productos que estamos hablando la autorización de comercialización permisos de importación y exportación implícitamente importación y exportación están las donaciones porque las donaciones son permisos especiales de importación o permisos especiales de exportación y claro ahí menciona de los medicamentos de los suplementos nutricionales dispositivos médicos otras tecnologías sanitarias que van surgiendo y que ya existen en otros países pero aquí por diversos motivos no habían ingresado pero que la DNM está incursionando en ese tema y capacitando al personal en esos temas para que las áreas de salud tengan esas nuevas tecnologías para los pacientes como los dispositivos médicos a la medida que es algo novedoso pero que la DNM incursiona en eso que no le tenemos miedo a lo novedoso que va saliendo porque lo tenemos que regular además que productos cosméticos higiénicos productos químicos es decir sustancias peligrosas sustancias controladas como tal alimentos alimentos para regímenes especiales como los sucedáneos de la leche materna que son algunos para regímenes especiales bebidas tanto para uso humano como para uso veterinario todos esos productos así como el alcohol el tabaco los dispositivos de liberación de nicotina o similares de nicotina los BAPES que es necesario regularlos y establecer una normativa especial para regularlos y claro absolutamente todos los insumos para uso agropecuario plaguicidas pesticidas fungicidas semillas y otros insumos para uso agropecuario sigamos ¿cuál es la finalidad de la superintendencia? aparte de garantizar la disponibilidad de este tipo de productos para la población para el consumo de la población para la utilización de los de los agricultores para la disposición digamos o que estén disponibles para el sistema nacional integrado de salud pero nos corresponde calidad eficacia seguridad disponibilidad inocuidad accesibilidad y uso racional también de los productos eso es lo que nos corresponde garantizar y claro todas las etapas desde la investigación desarrollo formulación fabricación procesamiento acondicionamiento todas estas actividades que se anuncian en el artículo 6 que es la finalidad es lo que nos corresponde regular y allí es importante señalar que en diciembre del año pasado la asamblea legislativa le donó un terreno que era del ministerio de agricultura a la dirección nacional de medicamento para que se construyera un edificio propio que cumpliera estándares internacionales que fuera totalmente novedoso y aquí extrapolamos este proyecto que en ese terreno donde se están haciendo ya los estudios de suelo para construir el edificio es donde se va a montar la superintendencia donde se va a contar con todos los elementos o con toda la infraestructura administrativa de primer mundo y con la infraestructura de laboratorios de primer mundo para los laboratorios para los insumos de uso agropecuario para los medicamentos para los alimentos para las bebidas y para todos los demás productos que vamos a regular para las aguas naturales aguas residuales o agua potable se ven los análisis creo que esto es un proyecto como se ha señalado estratégico para garantizar esa única salud sigamos actividad y producto objeto de regulación como lo hemos mencionado y yo recalco aquí si ustedes ya le dieron lectura a ese proyecto establece en pocas palabras objeto finalidad estructura administrativa la absorción de las funciones de estos dos ministerios y claro como va a funcionar la superintendencia administrativamente y los procesos digamos judiciales que están en donde se ha demandado por decisiones pues que los va a tramitar la superintendencia y como va a ser el patrimonio inicial de la superintendencia creo que aquí esta ley no altera en nada en este momento el ordenamiento jurídico de alimentos de bebida de tabaco de alcohol no lo único que hace es absorber estas funciones y la normativa se mantiene intacta y quien la va a aplicar de aquí en adelante no va a ser la DNM no va a ser el MAG no va a ser el ministerio de salud va a ser la superintendencia de regulación sanitaria entonces no se afecta a los empresarios en este momento es absorber funciones para poderle brindar un mejor servicio sigamos organización un consejo que a través de ese consejo pues se va a ver la administración total es decir ese consejo es el que va a autorizar el presupuesto ese consejo es el que va a autorizar los planes de trabajo del superintendente y de la superintendencia como tal un superintendente que va a ser nombrado por el presidente de la república quien va a ser la máxima autoridad administrativa y vamos a tener intendentes intendentes de productos farmacéuticos y afines donde vamos a ver todo lo que ya tiene la DNM y los homólogos veterinarios para ser más eficiente la institución es decir poder ser más eficiente uniendo los recursos uniendo las funciones uniendo el personal la intendencia de alimentos bebidas y productos afines es lo que vamos a absorber del ministerio de salud de la dirección de salud ambiental del ministerio de salud y poder garantizar que estos productos cumplan con los estándares como se ha estado realizando y ser más atractivos para tener otro tipo de bebidas y de alimentos disponibles para la población siempre que sean saludables para ellos como corresponde la intendencia agropecuaria y productos afines que es parte de lo que vamos a absorber del MAC todo el tema de los insumos para uso agropecuario como tal y la intendencia de vigilancia que es la más robusta como tal es la parte sancionatoria es la parte de vigilancia como tal de los análisis de laboratorio de la parte de la inspección de las buenas prácticas para certificar a los fabricantes de todos estos productos en buenas prácticas en buenas prácticas de fabricación de alimentos de bebidas de medicamentos de cosméticos de dispositivos médicos en la fabricación de insumos para uso agropecuario como tal y claro auditoría como corresponde y ahí también implícitamente está ya la unidad de cumplimiento que la unidad de auditoría y la unidad de cumplimiento son instancias estratégicas para garantizar que la institución cumpla con la normativa interna cumpla con la normativa que le corresponde aplicar para garantizar esos temas de corrupción que se mencionan porque ahí hablamos de aplicar la ISO 37001 la anticorrupción que dentro de la DNM ya la estamos aplicando dentro de la DNM ya tenemos una unidad de cumplimiento igual en las instancias homólogas ya existe una unidad de cumplimiento y el propósito es que eso nos da fortaleza para que se cumpla la normativa la gerencia de desarrollo institucional algunos dirán ¿por qué se han dejado expresamente detalladas ahí la gerencia? porque esa gerencia de desarrollo institucional es una visión importante es separar el desarrollo institucional del área administrativa el área administrativa recursos humanos servicios generales medio ambiente y seguridad ocupacional el área de género como tal el área de compras públicas y desarrollo institucional desarrollo institucional estamos hablando de planificación gestión de la calidad estadística y análisis porque los datos son eminentemente importantes el área de formación o un instituto de formación que podríamos decir ahí el área de innovación como tal áreas estratégicas para que la institución se mantenga con las nuevas tecnologías actualizando los cuerpos normativos la unidad de reglamentación y asesoría técnica dentro del desarrollo institucional y claro la demás que determina importante es la superintendencia ¿por qué? porque sabemos como especialistas en derecho administrativo y derecho sanitario que las administraciones públicas son dinámicas y hay que ir haciendo los cambios importantes en el momento oportuno para que la normativa no se desactualice para que la instancia administrativa siga funcionando de la mejor manera y por eso es que también si ustedes se percatan dentro de la normativa se le establece la potestad normativa a la superintendencia al consejo de la superintendencia si es necesario emitir una normativa por una pandemia o por una crisis sanitaria se emite la normativa desde la superintendencia para darle cumplimiento a esa normativa de parte de nuestro regulado o en su caso para poder solventar esa necesidad porque imagínense en momento de pandemia emitir un reglamento para mascarilla de uso médico tenía que salir de eso de manera expedita por suerte en este gobierno trabajamos de manera articulada trabajamos de la mano con OSARTEC el organismo salvadoreño de reglamentación técnica que pertenece al consejo nacional de la calidad y sacamos un RTS expedito para garantizar la fabricación de mascarillas y claro el reglamento de organización al final lo va a emitir la superintendencia donde se va a establecer todo el funcionamiento como tal sigamos claro aquí está la intendencia de productos farmacéuticos y afines que aquí es la DNM y los homólogos veterinarios en pocas palabras así de sencillo sigamos la intendencia de alimentos bebidas y productos afines que es la parte del ministerio de salud que se va a absorber que se suscribe ahí sigamos intendencia agropecuaria insumos de uso agropecuario principalmente y todos los establecimientos cuando hago alusión a los productos hacemos alusión a los productos a las actividades a los establecimientos y a los sujetos que hacen los trámites de este tipo de productos de este tipo de establecimientos o hacen estas actividades sigamos la intendencia de vigilancia que si se percatan ahí claro habla de imponer sanciones y multas que son las que ya están en los cuerpos normativos eso no se altera para nada aparte de eso otorgar permisos de importación y exportación el tema de promoción y publicidad de los productos también realizar la labor de vigilancia de los productos es decir las inspecciones inspecciones especiales para constatar que no se estén falsificando productos que no estén ingresando productos de contrabando pero aparte de eso es vigilancia para certificar a los establecimientos para garantizar que los productos que se estén comercializando en los establecimientos cumplan los estándares o cumplan con los requisitos bajo los cuales se dio la autorización la certificación de los establecimientos y claro ejecutar el tema de farmacovigilancia tecnovigilancia cosmetovigilancia y los demás tipos de vigilancia que son acorde al tipo de producto sigamos beneficios a futuro con la superintendencia que es lo más importante por favor integración y estandarización en la forma de regular productos que impactan en la salud de la población ¿por qué? porque muchas veces esos criterios que tenemos separados a la fecha pueden afectar el hecho de ser atractivos para la inversión una pregunta importante es ¿por qué algunos homólogos nacieron así como se piensa crear en este momento la superintendencia? por fines económicos y fines de salud ¿y por qué otras instancias hace años se transformaron en lo que estamos planteando en este momento en El Salvador? por fines económicos y fines de salud para ser atractivos para la inversión para ser un regulador más robusto porque centralizamos las funciones de productos sanitarios como tal y fortalecemos con recursos al regulador y claro centralización de la tramitología porque principalmente vamos a dar la autorización que corresponde de todos estos tipos de productos desde investigación hasta la vigilancia como tal ¿qué significa? ¿cómo es posible digamos que se separe la tramitología muchas veces de medicamentos veterinarios y de medicamentos de uso humano y que exista una diferencia en tiempos de respuesta ¿no? y diferencias de criterios en algún momento cuando en algunos elementos guardan alguna alguna similitud en algunos criterios no en todos pero en algunos países esto lo tienen desde hace años y esta visión estratégica es poder mejorar tiempos de respuesta poder simplificar trámite ser atractivo para la inversión si ustedes le preguntan a muchas personas que fabrican este tipo de productos creo que es una muy buen un muy buen proyecto para ellos para el país para la población y para ser más atractivos para la población para seguir generando fuentes de empleo y para garantizar aún más la salud de la población agilización y simplificación de los procesos regulatorios reducción de tiempos de respuesta fortalecimiento de la vigilancia del mercado ¿cómo es que vamos a estar separados MAC, DNM haciendo vigilancia de productos o Minsal y DNM haciendo vigilancia de suplementos nutricionales fortalecemos y el cuerpo de inspectores del MAC de la DISAM Minsal y de la DNM se fusiona y somos más robustos para hacer vigilancia en lugar de solo estar verificando lo que verifica en este momento la DNM hacemos una verificación completa de todos los productos que nos corresponden aseguramiento de la calidad seguridad eficaz y nos cuidan los productos competencia de la DNM teniendo un laboratorio propio siendo más eficientes en los análisis del laboratorio teniendo un laboratorio robusto y claro ahí siempre vamos a necesitar el apoyo de esta asamblea legislativa con otros proyectos que vienen paralelo al proyecto de la superintendencia para garantizar una única salud para garantizar ese equilibrio entre la salud y la libertad económica sigamos hasta ahí la presentación de parte de la dirección nacional de medicamentos respecto a este proyecto y claro recalco la base de la superintendencia es la dirección nacional de medicamentos todos los proyectos de mejora que se han implementado en la DNM se mantienen y se extrapolan a las áreas que se van a absorber lo que se ha estado trabajando son las bases de la superintendencia cuando se aprueba tanto la donación en esta asamblea del terreno va bajo la mística de poder fortalecer a la DNM y ahora la superintendencia la construcción del edificio va bajo la proyección de poder absorber estas áreas en la superintendencia de regulación sanitaria aparte de eso la nueva ley de aranceles de la DNM esa nueva ley se mantiene tal cual con sus aranceles y los servicios se seguirán prestando el propósito es mejorarlos aún más a través de la automatización claro se establece en el proyecto la derogatoria del artículo 3 al 12 si no me equivoco de la ley de medicamentos que principalmente habla de la estructura orgánica de la parte financiera del presupuesto y claro principalmente creo que la preocupación puede ser el artículo 6 de la ley de medicamentos donde se establecen las funciones del ente regulador pero la mayoría bueno mejor dicho todas se extrapolan nuevamente a las competencias de la superintendencia a las competencias del superintendente y a las competencias eminentemente del consejo es decir esas competencias de la superintendencia se dividen entre las del consejo y las del superintendente aparte de eso es necesario destacar que dentro de todo el cuerpo normativo se van desarrollando esas funciones podríamos decir el artículo 6 letra P donde dice que le corresponde a la dirección nacional de medicamentos verificar el precio de venta máximo al público con la defensoria del consumidor se deroga ese artículo 6 pero siempre se mantiene esa función en atención a lo que establece el artículo 79 letra P de la ley de medicamentos entonces a pesar de que se deroga ese artículo 6 las funciones se mantienen intactas porque se es decir cuando nos trasladaron el proyecto de ley nosotros verificamos ese artículo 6 con las funciones del superintendente y del consejo y en esencia se mantiene lo que se hace en ese aglutina con los demás productos no tendríamos ninguna dificultad digamos de funcionar durante la transición y mucho menos la superintendencia tendría la dificultad con el superintendente de poder funcionar plenamente en el ejercicio de las funciones para seguir prestando de la misma manera el servicio o mejorar el servicio mejor dicho en todas las áreas que corresponden así que no tendríamos ninguna afectación y todos los proyectos de mejora que han escuchado en esta comisión anteriormente de la DNM se mantienen se extrapolan y la base de la superintendencia es la dirección nacional de medicamentos muchas gracias licenciado tiene la palabra el diputado Juan Rodríguez gracias presidente buenas tardes colegas diputados pueblo salvadoreño y bueno bienvenido director de la DNM licenciado Noé García y representante del MAC bueno yo creo que es una muy buena propuesta tener una institución que regule y le dé vigilancia a los diferentes productos con el objeto obviamente de quitar esos trámites engorrosos y que todo sea más rápido eso es muy importante tener algo que la población sepa porque el objetivo de esta ley pues es evitar también esos trámites en diferentes instituciones sin tener mucho sentido cuando podemos tener una institución que lo pueda regular de una forma más efectiva sin embargo yo tengo una pregunta que sería bueno para que la población también esté bien clara que cómo vamos a garantizar a la población que la creación de esta ley de la superintendencia se van a reducir los tiempos en los trámites que ellos solicitan solo para que les quede claro a la población gracias presidente sí primero destacar que desde en el ministerio de salud en la dirección de salud ambiental que tiene a cargo la unidad de alimentos y bebidas y la unidad de tabaco y alcohol desde el 2021 venimos trabajando con ellos a través de conversaciones con el señor ministro y ya luego con el convenio de este año en el ministerio de agricultura y ganadería de febrero del año pasado y ya con convenio formalmente a partir de este año y así como hemos garantizado mejorar los tiempos de respuesta en la DNM claro con implementación de estrategias primero capacitación del personal capacitación de los usuarios para que no cometan los mismos errores reducción o eliminación de la subjetividad de los evaluadores la automatización como tal la eliminación total de la corrupción dentro de las instituciones entonces a partir de esas estrategias que se implementaron en la DNM para mejorar tiempos de respuesta son las mismas que se van a implementar y se han estado implementando dentro del MAG y dentro de la dirección de salud ambiental del ministerio de salud creo que a la fecha han visto o han sentido de manera palpable la mejora de tiempos de respuesta de nuestros usuarios en el MAG y en el área de la DISAM como lo han visto en la DNM tal cual se expresó digamos Inquifar y Amcham en su momento en la comisión de hacienda de esta asamblea legislativa y como se ha expresado de que esas estrategias que se implementaron en la DNM han mejorado los tiempos de respuesta somos un referente México nos dice trasladennos esa experiencia de esas acciones que han implementado para mejorar los tiempos de respuesta y misma Colombia también las gremiales de Centroamérica las gremiales de Sudamérica destacan como la DNM mejor dicho como El Salvador con las estrategias del señor presidente Nayib Bukele porque es un trabajo coordinado hemos mejorado tiempos de respuesta y esos tiempos de respuesta se van a mantener o se van a mejorar aún más concretamente porque vamos a implementar automatización las áreas ya avanzaron en la automatización pero vamos a avanzar en la automatización total en la implementación de firma electrónica porque eso es un paso trascendental nosotros vamos avanzando así como lo ha hecho CNR con Camilo Trigueros en el tema de la firma electrónica así queremos avanzar nosotros fuertemente así que todas las acciones que han conllevado a la reducción de tiempos de respuesta dentro de la DNM son las que se van a implementar totalmente en el MAC en las áreas que se van a absorber del MAC y en las áreas que se van a absorber del Ministerio de Salud y con eso la población mejor dicho nuestros regulados van a ver que se van a reducir los tiempos de respuesta y se va a avanzar en la automatización pero además la población va a sentir palpable la disponibilidad de productos de alimentos de bebidas de otro tipo de bebidas de otro tipo de productos también que no están en el mercado por diversos motivos de otros insumos agropecuarios que por diversos motivos no están en el mercado y que teniendo mayor producto y mayor competencia se disminuyen los tiempos de respuesta perdón se disminuyen los precios mejor dicho y con eso se vuelven más accesibles los insumos de uso agropecuario para nuestros agricultores se vuelven más accesibles los productos también para el Sistema Nacional Integrado de Salud se vuelven más accesibles los productos veterinarios para las veterinarias para darle verdadera aplicabilidad como corresponde a la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal para que se cuenten con todos los productos de uso veterinario para el Hospital Chivopeto para las veterinarias como tal y claro para ser atractivos para que instalen nuevas plantas de fabricación de productos veterinarios nuevas plantas de insumos para uso agropecuario y cómo se logra ser atractivo por la inversión mejorando tiempos de respuesta dando certeza jurídica de los requisitos y por eso es importante el organismo de mejora regulatoria porque ahí vamos a inscribir todos nuestros trámites en este momento yo venía viendo que el Ministerio de Salud es el primer ministerio con la mayor cantidad de trámites inscritos en el OMR la DNM es la tercera institución y el Ministerio de Agricultura está en el quinto lugar de las instancias que estamos incorporando todos los trámites en el organismo de mejora regulatoria y eso da certeza jurídica eso ante el organismo mundial de comercio la OMC también se ve con buenos ojos y nuestros inversionistas los van a ver con mejores ojos de esa manera somos atractivos por la inversión y somos atractivos para garantizar disponibilidad de productos para toda nuestra población y respecto a la vigilancia como tal un elemento importante en la vigilancia es que no solo se puede quedar en sede administrativa es decir que solo sea la superintendencia quien castigue con la destrucción de los productos con la revocatoria de las autorizaciones y con la imposición de multas no aquí entra en juego la actualización del código penal una actualización del código penal respecto a alimentos respecto a bebidas respecto a tabaco respecto al alcohol y las actualizaciones que corresponden respecto a medicamentos cosméticos higiénicos y dispositivos médicos de uso humano y de uso veterinario porque allí se complementa con la ley especial de protección y bienestar animal si hablamos de los productos veterinarios también como se va a castigar cuando hablamos de insumos para uso agropecuario en España en su momento el código penal español se reformó por un suceso de un aceite y allí conllevó a reformar el código penal y regular de mejor manera tipos penales respecto a alimentos bebidas tabaco y alcohol y creo que nosotros vamos a entrar en un momento importante para poder reformar el código penal respecto a la cápita de salud y poder regular tipos penales específicos para erradicar totalmente la falsificación y el contrabando de los productos que va a regular la superintendencia porque de esa manera tendrán temor tal cual sucede en este momento con el tema de pandillas nadie quiere ingresar a ese juego se ha reducido totalmente el tema de la criminalidad y de esa manera también estableciendo tipos penales con penas de prisión superiores a tres años se puede reprimir y castigar fuertemente a los que estén falsificando productos a los que estén ingresando productos de contrabando a los que estén fabricando sin ningún tipo de autorización a los que estén sometiendo documentación falsa al regulador para poderlos castigar y evitar esto así que no solo está en las manos de la superintendencia también está en las manos de la fiscalía y en las manos de esta asamblea legislativa para poder legislar y poder hacer reformas trascendentales al código penal porque el código penal también debe ser un código penal que esté a la vanguardia de las necesidades del país y de las necesidades de la población para garantizar la salud de ellos entonces sí temas de vigilancia fortaleciendo el cuerpo de inspectores sí teniendo inspectores en las aduanas ese trabajo articulado que ya tenemos con la PNC con la fiscalía y las reformas al código penal pues estaríamos cuidando como se dice al buen empresario y castigando a aquellos que están haciendo mal las cosas muchas gracias muchas gracias licenciado no sé si algún otro diputado tiene alguna si no pues nos queda nada más agradecerles licenciado y el equipo técnico del ministerio de agricultura que nos ha acompañado esta mañana vamos a continuar nosotros como comisión evaluando detalladamente la ley verdad porque ese es nuestro trabajo por supuesto con nuestro equipo técnico jurídico de la asamblea legislativa muchísimas gracias secretaría de prensa de la presidencia de la república enoja que ya la